Esta noche será inolvidable con Luis Miguel en Viña del Mar. Todos los aplausos y todo el éxito para un artista que cada día crece más en el mundo internacional de la música. Luis Miguel, este recuerdo de Viña del Mar que canta y encanta en la ciudad jardín. Y el aplauso de oro porque ustedes lo eligieron el artista más popular de Viña 94. Qué gusto de saludarte una vez más en este escenario. Muchas gracias. Quiero agradecer a Viña todo el cariño que siempre me han dado. Quiero agradecer a toda la gente en Chile por todo este cariño. Y quiero también expresarles la enorme felicidad que tengo de volver y estar otra vez con ustedes. Espero volver muy pronto nuevamente con este mismo público. Muchas gracias por tanto cariño. Gracias. Gracias. Señoras y señores, un gran artista. En la cúspide de su carrera artística esta noche, Luis Miguel, dime que me quieres. Gracias.